En Barranquilla, las autoridades buscan a unos extorsionistas que quedaron grabados en video cuando disparaban contra la casa de un comerciante. Hay preocupación en la Puerta de Oro. Argemira Opción, ¿qué es lo que está pasando? Margarita, mire, de acuerdo con la investigación, son pequeñas bandas delincuenciales de barrio que intentan ahora ganar territorio, aprovechando que los cabecillas de las grandes estructuras criminales como lo son Digno Palomino, alias Castor, alias Negro Obre, ya están controlados por las autoridades. Para esto, la policía desplegó ya una ofensiva que busca contrarrestar todos estos nuevos hechos de criminalidad. Mire, el caso más reciente se registró en el suroccidente de Barranquilla. A plena luz del día, el delincuente dispara contra la vivienda del comerciante. En un video de cámara de seguridad, se ve a una mujer que lo graba desde una moto, y luego esas imágenes fueron enviadas a su víctima para presionarla para que pagara la extorsión. Cuando de pronto sentimos los disparos, y pues las personas que estaban en el momento en las puertas, se dieron cuenta que fueron dos motos que accionaron contra una vivienda, ya dispararon, iban grabando. O sea, una situación bastante de película que no la habíamos vivido aquí en este barrio, ya. Este caso sucedió en el barrio Los Andes, suroccidente de Barranquilla. El gaula de la policía hace presencia en la zona. Nos están llamando, nos están extorsionando, mejor dicho. Entonces, me parece bien que nos estén apoyando con respecto a ese tema. Atracos como este, en el norte de Barranquilla, donde una mujer forcejea con el delincuente para no dejarse robar, también tienen muy preocupados a los habitantes. Las personas salen a coger los buses a las cinco y media de la mañana, salen a trabajar, y encuentran en los paraderos que llegan y les bajan de las motos a atracarlos, a robarles los bolsos que llevan los muchachos, los hijos, la gente que va para las universidades. La policía dio un duro golpe en las últimas horas a una banda de atracadores en el suroccidente de la ciudad. Se les halló en su poder 03 armas de fuego. Estos, al parecer, pretendían cometer hechos de hurto a ciudadanos del sector. Nuestros sujetos presentan antecedentes por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego. La policía reporta que este año en Barranquilla han capturado a unas 1.600 personas por diferentes delitos.